Este mediodía se ha presentado en la Sala Estepona del Palacio de Congresos de Torremolinos la primera Feria y Convención Europea de Coleccionismo y la 52 Exposición Filatélica Nacional. Un acto que ha estado presidido por el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, junto a la Teniente de Alcalde y Concejala de Educación, Cultura y Fiestas, Encarnación Navarro. Acompañado en la mesa presidencial por el diputado de Cultura de la Diputación Provincial, Juan Jesús Bernal, Mario Mirmán, Presidente de la Convención y de la Asociación Nacional de Empresarios de Filatelia y Numismática, Álvaro García Moreno, Responsable de Marketing de Filatelia de Correos, y Gonzalo Moreno, de Alborán, Director de Misiones Especiales de la Real Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El alcalde de Torremolinos destacó en primer lugar la elección de Torremolinos para la celebración de este importante evento. Las autoridades, señoras y señores, indudablemente estamos ante un magno acontecimiento que va durante cinco días, desde el miércoles 26 de febrero al domingo 2 de marzo, a acercar a Torremolinos, a desplazarse a Torremolinos y a hospedarse en sus hoteles entre 15.000 y 20.000 personas. Que van a poder disfrutar, evidentemente, de la 52 edición de Exposición Nacional de Filatelia, pero dentro de la Convención Europea. Que hay que decir, esta Convención Europea es la primera vez que se celebra en España. Se suele celebrar en países de mucha tradición, como el Reino Unido, Alemania, Francia, pero es la primera vez y por eso es un honor para Torremolinos que venga aquí esta convención y esta exposición. Indudablemente, también esperamos que vengan los autóctonos con ese buzoneo que ha mencionado que se va a hacer, pero que también a raíz de la publicidad o la información que aparezca en la prensa, yo creo que se van a acercar a este Palacio de Congresos y Exposiciones, que es de muy fácil acceso ya para toda la Costa del Sol, por la autovía se llega muy rápidamente, tiene suficientes aparcamientos, y que espero que el marco que se eligió, que fuera Torremolinos, la Costa del Sol, pues que ayude el tiempo. El tiempo atmosférico me estoy refiriendo, que en esta época del año, pues también en enero la gente se baña aquí, en febrero, que son los días más duros del invierno, y que puedan disfrutar también de Torremolinos, de un atractivo importante, digamos, un activo turístico, como es nuestra gastronomía, la del pescaíto frito, que algunos lo conocerán, que está tanto en la Carihuela como a través del espléndido paseo marítimo que tenemos, de 6,8 kilómetros, sin presumir de nada, es el mejor paseo marítimo que existe en toda España, para poder pasear por él y visitarlo, y nada más agradecer a todos los que han hecho posible que este evento tan importante, pues venga aquí a Torremolinos, y que espero que, como también ha anunciado, que no sea solamente la primera vez que se celebre este foro o esta convención europea en España, y que se puede ser por alguna vez también en Torremolinos, pues estaremos muy contentos de colaborar dentro de nuestras posibilidades. Torremolinos, como hemos dicho, pues reúne varias condicionantes importantes, que es, primero, el clima, segundo, la capacidad hotelera, y tercero, los que viajamos por ahí o tenemos la ocasión de viajar por diferentes lugares de España y del mundo, vemos que la relación precio-calidad y servicio que se presta en la Costa del Sol y los hoteles de Torremolinos, que es el que, de alguna manera, tiene el 30% de toda la ocupación hotelera de la Costa del Sol, pues aquí somos los más competitivos y los que tenemos mejor relación de precio-calidad y servicio. Y eso es un atractivo también en estas épocas de crisis, donde hay que aquilatar mucho donde se gasta cada euro para decidir, pues, que una convención de tanta importancia vaya a un lugar u otro. Estén en la completa seguridad, siempre que lo necesiten, lo deseen, van a contar con la colaboración que han encontrado ahora, tanto del Ayuntamiento de Torremolinos como de la Diputación Provincial, de la cual yo también soy vicepresidente e intentaremos ayudar dentro de todo lo posible y nada más deseo los mejores éxitos, que estoy convencido que lo va a tener esta convención y esta también exposición nacional de filatelia numismática. Muchas gracias. Por su parte, Mario Mirman, presidente de la convención, destacó el Palacio de Congresos de la localidad, un recinto congresual idóneo y de calidad para acoger este tipo de eventos. Bueno, ¿qué os voy a decir de este sitio? Ya lo conocéis todo lo que es el Palacio de Congresos y no tiene sentido, pero sí deciros que ya fue filaterizado en 1972-73, como veis con el sello de la UIT, y que ahora volverá a ser filaterizado durante los propios días de la exposición con una hoja bloque que se editará para conmemorar la firma. O sea, Torremolinos se ha incorporado al mundo de la filateria no con una emisión, con dos, lo que pocos sitios, pocas ciudades pueden enorgullecerse. Torremolinos va a tener dos emisiones en el plazo de un mes, ¿no? Y esperemos que enamoren a todo nuestro visitante. También es un concepto de una convención low cost, por eso lo hacemos también en Torremolinos. Aquí hablaba con Luis, el director de aquí de Pabellón, que la Costa del Sol es increíble cuando vas por ahí afuera y dices, oye, que es que allí hay gente tomando el sol prácticamente en febrero, y tendríamos que potenciar lo que es la Costa del Sol para todo este tiempo, sobre todo porque son unos precios muy atractivos, tanto en los hoteles como en todos los sitios, en todos los efectos. El director comercial de la fábrica de moneda y timbre, Gonzalo Moreno, habló del hito que supone la celebración de esta feria y que ha dado pie a la edición especial de una emisión filatélica en el marco de la Convención Europea, que se celebra en nuestro municipio, llevando así el nombre de nuestra localidad Torremolinos a todo el mundo. En el sello que emitimos por primera vez, como ven, se va a emitir publicidad. En el reverso del sello aparece el logotipo de la Convención Europea del Coleccionismo y con ello queremos fomentar la atracción, la difusión de esta convención que se va a desarrollar próximamente en febrero. También me gustaría comentar que vamos a poner en circulación 2.400.000 sellos. Se dice pronto, 2.400.000. Esto significa que cientos de miles de personas van a recibir el mensaje de la Convención y de Torremolinos. Señor alcalde, Torremolinos está presente no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Creo que es importante la difusión y el poderlo exteriorizar al resto de países en el mundo. Concluido el acto de presentación, Pedro Fernández Montes protagonizó el matasellado del primer ejemplar del sello conmemorativo de la Convención que a través de correos ha emitido 2,4 millones de este sello. Llevará el nombre de Torremolinos a los más recónditos lugares del mundo. Sin duda, una feria y convención internacional muy importante que por primera vez en la historia del coleccionismo internacional en Europa reúne filatelia, monedas y muestras únicas que serán expuestas por más de 100 expositores de todo el continente y que reunirán Torremolinos de 15.000 a 20.000 personas que podrán disfrutar del sol, la gastronomía, de una importante planta hotelera y del recinto elegido con capacidad y calidad para acoger eventos como este.